Vivo en continua, temporada de rebaja Sexo, lujo y paranoia, ese ha sido mi destino ¿Quién soy yo y a dónde voy? Quien es él y a dónde va De dónde vengo y qué planes tengo De dónde viene y qué planes tiene Gran ganga, gran ganga, soy de Deran Gran ganga, gran ganga, eres de Deran Calamar es por aquí o que no eres por allá Mi vida es puro vicio y esto me saca de quicio Y así voy y vengo Y por el camino me detengo Muéstrate ya, estoy aquí Muéstrate ya, él está aquí Te estoy buscando, búscame a mí Te está buscando, búscame a él Gran ganga, gran ganga, soy de Deran Gran ganga, gran ganga, eres de Deran Calamar es por aquí o que no es por allá Lo que no dan polvo, tú sabes bien Jesús, estoy aquí o que no es por allá ¿Quién soy yo y a dónde voy? ¿Quién es él y a dónde va? De dónde vengo y qué planes tengo De dónde viene y qué planes tiene Gran ganga, gran ganga, soy de Deran Gran ganga, gran ganga, eres de Deran Gran ganga, gran ganga, eres de Deran Gran ganga, gran ganga, eres de Deran 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 ganga, eres de Deran Gran ganga, eres de Deran ganga, eres de Deran